Hoy encontramos una fecha más acá muy importante reunidos en la institución junto con los padres de los pequeños y todo el plantel docente conmemorando esta fecha muy importante para nosotros todos los jujeños que fue lo que es el éxodo jujeño en el año 1812 donde Manuel del Grano tuvo que dar la orden de tierra arrasada un acto heroico que nosotros conmemoramos todos los años y desde pequeño inculcarle esto a los niños. Nosotros acá contamos con el jardín maternal y de inicial por ende desde muy pequeño lo estamos inculcando ya a los pequeños y obviamente siempre agradeciendo a la familia que siempre está predispuesta que nos acompañe en todos los actos escolares como si también su predisposición para lo que es las vestimentas acá los pequeños ya presentaron números artísticos, bailes junto con el plantel docente. Nosotros ya dimos inicio en marzo y fuimos llevando a cabo todos los actos protocolares y vamos a seguir hasta fin de año. Es verdad que es muy lindo y tratar de que todos los años ya que ahora estamos con toda la presencialidad de los padres pedir a ellos que nos acompañen y damos las gracias porque han participado de lindo acto hoy en el día, más el 22, bueno hoy y mañana el 23 de agosto donde también el centro de formación estamos desfilando junto a los abanderados del jardincito Luna de Cristal. ¡Gracias!